Muy importante, estamos tomando un nuevo método de abordaje para atender a la población. Andamos con la brigada móvil, donde estamos atreviendo pacientes crónicos y pacientes también con síntomas respiratorios y de COVID. También andamos la vacunación, ¿verdad? Para niños, la vacunación de 11 años y vacunación para adultos mayores o pacientes que padezcan de alguna patología o comorbilidades. Y luego también estamos realizando pruebas rápidas a todos los pacientes que lo ameritan y entregando los resultados a los pacientes que están pendientes de su hisopado. Estas pruebas rápidas, ¿cuánto tardan en darlas a conocer? 15 minutos. Ahora, ¿qué se ha encontrado en esta brigada? ¿Qué es la percepción que ustedes tienen, incluso en otros lugares donde se ha visitado en Choloma? Bueno, hemos encontrado bastantes pacientes sospechosos de COVID. Se les ha realizado sus pruebas rápidas y están entre aproximadamente el 30 al 40% de positividad. De los que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo responde la población a este tipo de actividad? Muy bien, aproximadamente se están viendo hasta 200 pacientes en cada brigada que vamos realizando. Ahora, ¿en cuanto a medicamentos, algunos tratamientos que se dan a la población? Sí, andamos tratamientos para los pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, igual medicamentos para los niños, subvitaminas, desparasitantes y para algunas otras patologías, cualquier problema que se presente, andamos bastantes medicamentos para solventarles. ¿Dónde se va a llevar para el día de mañana esta actividad? El día de mañana vamos a ir a la aldea de Tibombo, de Choloma. Es una aldea un poco retirada, pero también hay que dar la atención a esos pacientes. Entonces, vamos con todo el equipo para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!